Que onda amigos bienvenidos a un nuevo video, yo soy edwin mtr, y el día de hoy convoque a varios subscriptores en mi grupo de telegrama un mini evento por los 10.000 subs, que por cierto muchas gracias a todos amigos, ahora si se viene sorteo para que vayan a ver como participar en mi instagram, en fin primero nos reuniremos en donas y de ahí yo creo que echaremos unos arrancones e iremos a comer, así que vamos para donas ya que pasé a hacer unos trámites para mi nuevo exótico, por cierto, de invitado especial tenemos al señor gamespa lo que ahorita se los presento, entonces vamos para allá y nos jalamos a correr. Por cierto banda, se los vuelvo a repetir ya no juego públicas para que no caigan en estafas con gente que se hace pasar por mi, y también ya deshice el club kings r por si se preguntaban. Miren nada más amigos, siempre se los diré y es que me gusta cuando llego a reuniones con ustedes y tienen carros super chingones, bueno les mostraré los autos con unas tremendas picadas y nos vamos a la recta para correr. Ya vamos para la recta amigos, esperemos que no falle mi golf ya que le puse una reprogramación más agresiva, por cierto si aún no conocen a gamespa lo les recomiendo que vayan a seguirlo ya que hace buen contenido, tienen aves chidas y si van a ver sus vídeos comentenle que van de mi parte y le ponen pablo truco xd, bueno daremos comienzo a estos arrancones con la primera carrera que será pablo contra mi, así que vamos a darle y les muestro como jalan los autos de ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!